Padre nuestro, recibid el humilderón del pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Recibid también, Señor, los racimos de la vid, de esa vid que se convertirá en la sangre de Jesús. Con el vino y con el pan ofrecemos nuestro don, nuestra pobre vida devoló, entregada con amor. Gloria al Padre y al Amor, y a Jesús nuestro Señor, bendigamos el nombre de Dios, siempre y en todo lugar. Amén. 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 Amén.